Desde la Secretaría de Salud y Acción Social queremos informar a la población este nuevo proyecto que ha presentado la trabajadora social, Marcela Elizondo. Ella se desempeña en el CAPS de Villa Vanelli y ha presentado un proyecto que ha denominado Controlemos el Sarampión. Ante los brotes reiterados en toda la América Latina de la enfermedad del sarampión decidimos junto a la doctora Sally llevar a cabo una charla que se desarrollará el día lunes 13 de agosto a las 13.30 horas. Invitamos a toda la población. También queremos recordar que estas dos semanas anteriores a la charla vamos a estar controlando las libertades sanitarias de todos los nenes del barrio y de la localidad de Maipú, así que invitamos a la población a que se acerquen al centro de atención con las libertades sanitarias respectivas. Recordamos que la charla se va a llevar a cabo el día 13 de agosto en el centro de atención primaria de Villa Vanelli, ubicado en la calle Cacelvinculi-San Martín. Y invitamos a toda la población para que participe.